Perdón Pero si no te tengo aquí Sé vivir Quédate conmigo No te vayas perdóname Si no supe amarte amor No era mío el corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás no sale el sol Ya no hay recuerdos del ayer Solo las horas en tu piel Quédate conmigo Quédate conmigo No te vayas perdóname Si no supe amarte amor No era mío el corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Si no supe amarte amor Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo